increíble las declaraciones de jorge javier vázquez en la revista lectura dice tras las críticas por la gala quería dejarlo todo haciendo referencia a gh beat sexta edición de este 2018 no se lo pierdan porque es el asunto que vamos a tratar a continuación comenzamos hola amigos bienvenidos llegamos con un nuevo vídeo y es que me parece alucinante leyendo unas declaraciones que ha hecho jorge javier vázquez en la revista lectura que por lo visto tiene un blog personal y él cada semana pues ahí plasma sus opiniones y sus pensamientos más personales y él ahora se siente casi humillado y un poco hundido porque no sabe si realmente seguir con el reality o dejarlo en ya casi en su recta final porque se siente ultrajado hundido humillado discriminado por los compañeros de la prensa digital y por los tuiteros y además a por la audiencia a través del hashtag somos la audiencia por los comentarios que vierten sobre él tras las opiniones que él genera como conductor de este reality me parece todo alucinante que os parece si hacemos lectura de alguno de los fragmentos que no tienen desperdicio de su blog en la revista lectura dice así por ejemplo con ganas de llorar espera que me parto el pecho me meto en la cama cerca de las 3 de la mañana y a eso de las 7 y media el móvil me avisa de que he recibido un whatsapp sí ya sé que debería haberlo silenciado pero me olvidé no vuelvo a dormirme a las 8 y poco minuto recibo la audiencia 31,5 una barbaridad comienzan a llegar los consabiados mensajes de felicitación pero conforme va pasando la mañana me pongo cada vez más triste y me invaden unas incontrolables ganas de llorar incontrolables ganas de llorar pero chico pero si cada vez que pisa el plató de sálvame y el plató de ghbip lo haces con una prepotencia y con una chulería increíble nos tratas como si fuéramos coria porque no tienes ningún respeto a la audiencia no tiene ningún respeto por los colaboradores no tiene ningún respeto por los invitados no tiene ningún respeto por los familiares y amigos que se encuentran en el plató de ghbip defendiendo a los concursantes dentro del reality los expulsas del plató el público te abuchea pero es normal si te mete con todo dios no dejas títeres sin cabeza vamos a seguir leyendo algunos fragmentos repito de su blog en lecturas esta semana me voy cayendo en un pozo ja ja eso lo digo yo reviso mi instagram y le doy a rechazar a todo porque veo por encima que hay algunos mensajes claramente insultante leo los titulares de dos artículos que no me dejan excesivamente bien por ser suave dice él y noto que me voy cayendo en un pozo cada vez más negro increíble los argumentos en su blog bueno qué pretende jorge javier vázquez darnos pena ahora en estas alturas del reality de tu vida profesional haciendo todo lo que te da la gana cuando te pones delante de una cámara y sin respetar a nadie es que no respetas a nadie y ahora resulta que todo eso te viene grande que te está sintiendo atacado pues toma un poco de tu propia medicina porque así hace sentir a muchos de los invitados que has entrevistado a lo largo de tu vida en todos los formatos de televisión de esta cadena los has humillado lo has insultado los has echado del plató y ahora tú que estás probando un poco de tu propia medicina te sientes como que te estás cayendo por un pozo jorge te lo has buscado tú mismo eres y tienes que ser consecuente con todo lo que te está sucediendo y demasiado poco te está pasando con la cara dura que tienes y con el morro que le estás echando sobre todo a este reality favoreciendo a unos y perjudicando a otros me refiero a los concursantes y también cuando haces un argumento en el reality o en una de las galas sobre algún participante de alguna manera estás manipulando la audiencia y menos más que la audiencia de este reality quienes estamos en casa viendo este programa no somos la audiencia de sálvame que es un público un poco más adulto donde le puedes dar un poco de alabanza pero aquí no aquí quienes estamos viendo el programa somos todos jóvenes muy avispados y así que te pillamos en toda los intentos por manipular nos sobre todo con cosas tan absurdas como poner supuestamente nabucheos enlatados para que miriam y koala se vean un poco descontrolado por lo que pudieran estar pensando la audiencia sobre ellos y su reality y su convivencia con el resto de los participantes es que es muy fácil es muy fácil ahora el que tú nos cuente que te sientes un poco como crispado y como hundido y ultrajado porque te está cayendo toda la crítica en tu persona por haber presentado un reality como ghbit pero si lo podías haber hecho de una forma neutral y sencilla sin favoritismo y todo sería diferente y el programa sería su curso pero es que casi has modificado hasta las normas del concurso has defendido lo indefendible por ejemplo a suso porque es uno de los colaboradores favoritos de medias españa y está protegido y por eso tanto su mamá ha tenido que ir a la casa para llamarle la atención tú ha tenido que entrar en la casa para llamar la atención a él y al resto de concursantes también super ha llamado la atención a suso cuando ha entrado en una discusión con algún compañero y estaba utilizando términos un tanto denigrantes y lo ha hecho callar para que no siguiera por ese camino es decir estáis protegiendo algunos de los participantes y a otro lo estáis tirando por la borda con la intención de que la audiencia los expulso de forma inmediata del reality porque se os ha descontrolado un poco el concurso en se os ha ido de las manos nunca hubiese imaginado que miriam saavedra se iba desde la primera semana convertir en la favorita de la audiencia es un programa para nosotros los telespectadores los televidente que somos quienes estamos consumiendo ese reality es un producto creado para entretenernos a nosotros y nosotros decidimos cuando se van uno y cuando se quedan otro no cuando vosotros decidáis quién se debe de quedar manipulando los vídeos y manipulando otros aspectos del programa supuestamente con la intención de favorecer a unos y perjudicar a otros no me voy a calentar vamos a seguir leyendo más declaraciones de jorge javier vázquez es raro que no entremos en guerra los sentimientos no son una ciencia exacta cada uno los vive lo siente los padece los sufre o los goza de una manera diferente un programa como gran hermano vip en el que se examinan alianzas amistades lealtades fidelidades es una máquina de desencuentro porque cada uno tiene una opinión sobre cada asunto y cuando el programa se convierte en un fenómeno como es ghv6 entonces ya es una bomba de relojería porque las adhesiones a los favoritos son inquebrantables teniendo en cuenta los datos lo raro es que no entremos en guerra pero si la guerra la has generado tú tú has generado una guerra contra contra la audiencia contra el público asistente contra los tuiteros con el hashtag somos la audiencia contra los compañeros que escriben titulares y artículos en el que tú no te sientes reflejado y lo pones a caer de un burro con tus redes sociales porque no te sientes nada reflejado en ninguno de los artículos de tus compañeros pero es normal si la guerra la has creado tú haciendo argumentos muy muy ofensivos y descarados contra los participantes del concurso y repito para favorecer unos y perjudicar a otros para manipular supuestamente de una forma muy torpe la audiencia y tú te sientes ahora ultrajado porque lo raro es que no entremos en una guerra en serio a mí me lo cuentas a mí tú a mí me lo estás diciendo que cada vez que me pongo delante de la tele a ver el reality me siento sumamente indignado porque me siento como un auténtico gili porque piensa que no nos damos cuenta de la forma tan insensata y torpe de manipularnos si cuando digo manipularnos nos manipula con supuestamente esos abucheos enlatados cuando sacas vídeo para favorecer algunos y perjudicar a otros mira como con suso en los habéis portado muy bien y le habéis hecho callar para que no siguiera con esos argumentos suyos machista como el súper le llama la atención como habéis tenido que meter la madre en la casa para tranquilizar a suso y aconsejarle que se lo tome con más calma porque no lo habéis expulsado de una forma inmediata por sus comentarios denigrantes y machistas mira como con omar no habéis hecho nada para ayudarle a seguir en el reality y lo habéis expulsado de forma inmediata como no es de vuestro grupo como no forma parte de la plantilla de mediaset españa cuando llegó al plató ese ataque contra él intentando con argumentos de moralidad dejarle por los suelos por su actitud en la casa por haber hecho apología de la violación cuando miriam se encontraba en la cama un poco indispuesta por ese agüita con misterio e incitó a que a raf se acostará con ella que pronto lo sacasteis del reality suso lo habéis ayudado en todo momento incluso el súper llamándole la atención para que no utilizara palabras ofensivas y machistas y denigrantes para no perjudicarle su imagen para que podáis ir tirando de él en los diferentes formatos y programas de la cadena de telecinco porque si en aquel momento hubierais expulsado a suso hubierais arruinado la vida televisiva de este personaje mira como lo habéis protegido desde el minuto cero pero repito la audiencia de este reality es una audiencia un poco o muy avispada porque somos jóvenes y no se nos escapa ni una vamos a seguir con las declaraciones de jorge javier en la revista lectura vivo muy tranquilo tócate los web nos cuesta aceptar otras opiniones y vemos una teoría conspiratoria a la vuelta de cualquier esquina todos tenemos la razón y todos estamos equivocados y claro que comprendo que haya gente que no esté de acuerdo con nuestra manera de llevar el programa pero vivo muy tranquilo sabiendo que jamás se toma ninguna decisión con el fin de perjudicar a un concursante yo quiero que ahora mismo por favor dejéis comentarios debajo del vídeo repito la última estrofa pero vivo muy tranquilo sabiendo que jamás se toma ninguna decisión con el fin de perjudicar a un concursante pero si desde el minuto cero está intentando manipularnos para que expulsemos a miriam y dejarla le mala si miriam es la que está haciendo que tengáis éxito en este reality pero como no entraba en vuestras cabezas y como no entraba en vuestras ideas ni en vuestros planes pero si habéis sido vosotros quienes habéis convertido a miriam en favorita por haberla querido ultra hard manipulando los vídeos y queriéndola dejar de mala y que tú a mí me diga que no habéis en ningún momento intentado perjudicar a ningún participante eso no se lo cree nadie por favor yo quiero que ahora mismo todos los amigos del hastason o la audiencia me dejéis comentarios debajo del vídeo opináis sobre estas declaraciones un tanto ya fuera de tono de Jorge Javier Vázquez en la revista lectura impresionante vamos a seguir con más declaraciones dice un mes para la final de GH Beat 6 queda un mes para que finalice el concurso y sé que van a venir curvas muy complicadas cada gala será como un Barcelona-Real Madrid en el que se decide la liga y tengo que aceptar que como pasa en el fútbol los árbitros siempre reciben hostias en partidos decisivos toma ya pues normal porque ahora se te viene la recta cena del concurso Jorge Javier y resulta que la audiencia no somos tontas y somos quienes nos estamos dejando el dinerito los mensajes en la llamada para decidir quién se queda y quién sale de la casa y si no han salido algunos como Mónica Oyo es porque no hemos tenido la oportunidad y cada vez que se ha encontrado nominada no sé qué ha ocurrido en la casa no sé qué casualidades que siempre a Raf la ha salvado de las nominaciones y por eso se encuentra en la casa y es lo que vosotros pretendíais que llegara la final con Miriam y Mónica Oyo que son los participantes que han despertado en la audiencia odios y empatías pues somos nosotros quienes vamos a decidir quién es el ganador y más vale que el reality, el formato, la productora Zeppelin, la cadena Mediaset, España Tele 5, Paolo Basile hagáis una final honrable deberíais de ser listos y sensatos con el público porque en esta recta final os la vais a jugar Jorge Javier Vázquez en este mismo blog en lecturas también ha declarado que él no va a volver a presentar este tipo de formatos porque le está dando muchos quebraderos de cabeza hay que deciros que se ha filtrado que supuestamente ahora a continuación cuando finalice Gran Hermano 6 va a venir otro Gran Hermano con un formato en el que van a entrar los VIP en pareja y se va a llamar la casa de los VIP o algo parecido y quieren empalmarlo en mayo con el Gran Hermano Anónimo para aprovechar este tirón que está teniendo el reality gracias a todas las controversias que se está generando en este reality por parte de Jorge Javier, por parte de los directivos ahora os invito a que me dejéis vuestras opiniones debajo del vídeo o en las diferentes redes sociales por cierto, tengo Twitter ya hace varias semanas lo que pasa es que siempre se me olvida decirlo se trata de arroba Javier Arniz arroba Javier Arniz también podéis interactuar ahí conmigo dejando vuestra opinión y ahora sí, por favor, como siempre, suscribiros a mi canal porque así me dais ánimo para seguir haciendo estos vídeos y claro, además quiero añadir que esto es la opinión de un mero telespectador que sigue día tras día, semana tras semana este reality Ciudadanos del Mundo que seáis tremendamente felices nos vemos en el próximo vídeo adiós se acabó materializando pum ¡Gracias!